¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Amigos y amigas, como primer vídeo del día, la verdad que hoy se vienen como unos 4 vídeos Y hoy fíjate que va a ser mi día libre Pero no, amigos y amigas, porque hoy, bueno, ayer se salió todo esto y le hemos hecho Extraction y demás Y hay muchos vídeos que grabar, hay muchas cosas que enseñar Y como primer vídeo de hoy, vamos a ver el tema de la fecha oficial, en este caso, de este juego La salida oficial, cuando va a salir, ¿no? Lo que nos preguntamos todos, si se puede reservar ya, si se puede comprar ya, etcétera, etcétera Lo vamos a ver en este vídeo, así que ya sabes, deja un like si te gusta este vídeo Suscríbete al canal si te gusta el contenido en general, que la verdad que a mí me ayudas demasiado Y nada, descalmame abajo en los comentarios si tenéis ganas o no de que salga ya el Rainbow Six Extraction Porque la verdad que queda bastante, bastante poquito Así que como digo, no me voy a entender más y vamos con el vídeo, lecho Vale, chavales, pues vamos allá, en este caso, como digo, presentaron la fecha oficial en el vídeo de introducción Luego enseñaron un gameplay, que el gameplay, mi reacción y todo eso lo tenéis en el vídeo que subí ayer Pero hoy venimos a ver el tema de la fecha oficial, que la, bueno, en este caso la presentaron con esta introducción que hicieron Que si mal no me equivoco, por lo que he entendido, por lo que me habéis dicho algunos de vosotros Esta historia comienza como que Ivana es como que se mete en todo esto la primera, ¿no? Es como que se mete en este mundo la primera, el primer agente que se mete en todo esto Y queda atrapada, pues en un lugar, ¿no? Queda atrapada en un lugar, queda atrapada en este mundo, pues totalmente infectado de zombies, de, 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 de todo, la verdad Así que como primera misión, que es lo que vamos a ver ahora, hay que ir a rescatarla, ¿no? Pero bueno, básicamente con este vídeo presentaron todo el tema de la fecha además, ¿no? Ya que estamos, pues lo vamos a ver, para que el vídeo no dure dos minutos Pero bueno, realmente me gustaría que los subtítulos estuviesen en español Ah, sí están en español, por cierto, es verdad, están en español No, vale, vale, sí, sí, vale, están en español Es que ayer, por ejemplo, no estaban los subtítulos en español Pero bueno, bastante, bastante bien Nada, pero es lo que he comentado Básicamente es esa la historia, por lo que tengo entendido Así que, nice, hay que ir a rescatarla en este caso a Ivana Fíjate lo dormido que estoy, chavales Que no sabían y que en este caso estaban los subtítulos en español Bueno, impresionante, la verdad Chavales, perdonadme, que me he levantado a las 8 de la mañana, perdón Oh, señal, he hecho Nada, la verdad que el vídeo, te voy a subir el, el volumen y todo El vídeo es una locura, ¿eh? El vídeo es una auténtica locura Bueno, que en este vídeo, como digo, presentaron, ¿no? El tema de la fecha oficial, mira esto Wow Pero, mira, tío Me hubiese gustado, me hubiese gustado que lo hubiesen puesto en 4K Este, este tipo de vídeo Sobre todo por el tema de las miniaturas, screenshot y demás Pero bueno, yo qué sé Sin más O sea, he fijado Sigamos Hay que buscar a Ivana Pues fíjate Luego me veré este vídeo Lo he subido un poquito Para entender realmente toda la historia, ¿no? Pero bueno, realmente por lo que tengo entendido es lo que os he comentado Lo del tema de Ivana Que se mete en todo esto La primera Y ahora Hay que rescatarla, ¿no? Definitivamente, ahí la tenemos Nada, el vídeo no ¿Ves? Este Ubisoft Pues este tipo de cosas Ubisoft nunca es de siempre Se ha acabado, ¿verdad? Qué guapada, eh Qué guapada En serio, ¿no? Yo, te lo juro De verdad que tenéis que ver la reacción a esto cuando se presentó ayer Yo literalmente estaba gritando Chavales, no sabes el tiempo que lleva esperando esto ¿Vale? Una pasada, la verdad Nada más Vamos allá ¡Toma la Claymore! Qué guapa, tío Tenemos una Claymore, chavales Igualmente todo eso lo tendréis hoy Armamento Zombies ¿Para eso no rayéis? Qué guapo, tío Cómo mola No puedo disparar Pues toma, no más Ah, toma por culo No tan rápido Venga, bicho Venga Espabilado Y ahora Vas a comer un poco de hierro Qué guapo, tío Nada sacada Qué locura, tío Qué maldita locura, macho Nada sacada, la verdad Bueno, y con esto Le rescatamos Bueno, que le rescataron a Ivana Ivana se pone bien Y Así que aquí Empieza todo, amigos y amigas Así que así es como comienza la historia de esto La verdad que un poco surrealista No te voy a mentir, pero bueno Apoyen mucho más ¡Así aquí! ¡Tendríamos la fecha! En este caso es Remusage Extraction Como bien podéis ver 16 de septiembre Puedes reservarlo ya Y sí, me podéis decir Palos, ¿dónde se puede reservar ya? Lo tenéis en el link de abajo En la descripción Donde podéis reservarlo Y más, igualmente Hoy tendréis un vídeo De las distintas ediciones que hay Porque sí Está la edición estándar Y la edición de Luch La verdad que Ya han sacado absolutamente todo Así que sí Amigos y amigas El 16 de septiembre En este caso Tendremos La salida oficial El juego terminado Queda nada Tres mesecitos La verdad que el juego Tiene que estar ya terminado Las cosas como son En tres meses Tampoco te da Mucho tiempo para hacer todo Así que nada El 16 de septiembre En este caso Tendremos ya Remusage Extraction Recuerdo Para todas las plataformas Habrá crossplay Eso luego lo comentaremos En otro vídeo y más Así que nada Una auténtica locura Chavales Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Suscribiros Si aún no lo estáis Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Todo lo que sea Sobre Remusage Extraction Es decir De que lo vais a tener En el canal Tenéis una lista De reproducción Que ya habrá salido En pantalla Y nada Cualquier cosa Ya sabéis En los comentarios Y la tendréis ahí En esa lista De reproducción De todo lo que debéis Saber Sobre Remusage Extraction Yo con esto me despido Y nada Nos vemos Dentro de una hora Dos horas Con un nuevo vídeo más En el canal Chau chau Chau